Claro que sí, le damos la bienvenida a este set de la calle, a Paola Turbay, la novia de Colombia. ¿Dónde está mi novio? Espera tu momentico, espera tu momentico, espera tu momentico, a ti te nombraron la novia de Colombia. ¿Ah, sí? Él se nombra, él se nombra. Él autoproclama. Esa es la gran diferencia entre ustedes dos. Paz, que yo siento que Colombia es bisexual, tenía novia y no tenía novio. Contesta a los dos teléfonos. No, ahora tiene novio. Él contesta a los dos teléfonos. Ahora bienvenida a la calle, gracias por estar con nosotros. Yo estoy aterrada de este set de montaje, porque claro, yo he visto y yo escucho la calle, pero no la había visto. Entonces uno llega a los estudios y ve que ahora las locutoras están arregladas porque tienen el Facebook Live, y una cantidad de cámaras encima, pero semejante montaje no me había tocado. Claro. Esto está impresionante. Tú sabes que somos una emisora en esencia para Bogotá y varios municipios cercanos de Cundinamarca y algunos departamentos del centro del país. Pero para toda Colombia nos ven por TDT y al mundo entero llegamos por medio de las aplicaciones gracias a las nuevas tecnologías. O sea, esto es un híbrido intergaláctico. Es un multi-formato, multi-plataforma. Se llama muy bonito, multi-plataforma. Somos un proyecto multi-plataforma. Ella está conectada en WhatsApp con todo el mundo. Ya vas a ver mensajes de cualquier lugar del planeta. Porque la idea era multiplicar la plata en forma, pero no ha sido la mejor negocio. Les multiplicaron el trabajo. Más bien. Nos contrataron para hacer radio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Realmente hacemos televisión, pero nos pagan como radio. Claro, no hay que contar esos detalles. Más bien, hablemos, Pao, a lo que vinimos. De Indy Bus, así se llama, ¿no? No, así se pronuncia. No, así se pronuncia. Indy Bus. Exactamente. Ustedes que ya son familia Indy Bus, porque ya los he visto varias veces ahí en teatros, ¿tú has ido a Indy Bus al festival? Pues, obvio. Bueno, Indy Bus, para quienes no lo conocen y para quienes nos escuchan en las otras galaxias. Sí. Entonces, Indy Bus. En el mundo mundial. En el mundo mundial, Indy Bus es el festival de cine independiente de Bogotá. ¿A quién le hablo? ¿A qué cámara? A cualquiera, allá. Si quieres a esa. Sí, está buenísimo. Tú tranquila, que igual la gente que está en el radio no te está viendo por ningún parlante. Entonces, está súper concentrada. Entonces, ¿para qué me peiné? Eso mismo me pregunto yo, ¿para qué nos peinamos? Bueno, bueno. Entonces, es el festival de cine independiente de Bogotá. Nosotros ya llevamos cuatro años dándole, pues, lo mejor del cine independiente a la ciudad. En esos cuatro años ya hemos tenido más de 110 mil asistentes en diferentes escenarios, ya sea en teatros, ya sea al aire libre, cine bajo las estrellas, en clases o en Indy Box, que es la instalación de realidad virtual, innovación, tecnología que hacemos en el Monumento a los Héroes. Este año, por ser época de año de mundial y elecciones, y al coincidir con el festival en julio, pues, nos embola todo el festival, porque la gente está en otro modo, está concentrada en otras cosas. Entonces, pues, decidimos posponer y más bien aprovechar este mes de octubre, que tiene la semana de receso, y vamos a estar de gira por todas las localidades de Bogotá con el Indy Box, y además tenemos unos aliados que son con subsidio cultura. Ellos tienen el ideario, que es un atractumula enorme, en donde se dictan talleres en industrias creativas. Entonces, de esta forma llegamos con una caravana creativa a todas las localidades. Son 20 localidades, 20 días tendremos este cronograma, de 12 del día a 9 de la noche, en donde la gente puede montarse, o los niños, al ideario a las 12 del día a ver matiné. De 2 a 6 de la tarde hay clases, talleres, que ya pueden ser en Radio Lab. Ah, vamos a tener Radio Lab, para que los niños terminen montando su emisora de radio ese día en su localidad. Vamos a tener actuación, vamos a tener film minutos, stop motion, y a las 7 de la noche ya sale la super pantalla del bus, y tenemos proyección al aire libre para cine bajo las estrellas. Ahora tengo una pregunta, ¿este es el festival de cine más extenso en el mundo? O sea, ¿dura un mes? No, es que yo creo que es de 4 días. Sí, sí, sí. Es que más de dos festivales duran una semana, duran dos semanas, y yo me puse a ver la programación, lo cual me alegra mucho, es que ir a 20 localidades no es nada sencillo, nos están escuchando de las 20 localidades. ¿Dura un mes? Sí, mira, lo que pasa es que este yo no lo llamaría festival, el festival es el que se hace en julio, y es el que trae la selección oficial, y estamos lo que te digo en teatros, al aire libre, tiene los otros componentes, el digital y el de las clases, pero este es como un evento de IndyBus, que es la gira, el tour del IndyBus, que es el tour de la caravana creativa. Ok, le debe llegar a todas las localidades, a todos los estratos, a todos los bogotanos. Y me encanta la comunicación, el lenguaje que están utilizando, porque es como, y desde qué horas vamos a parchar, y dónde vamos a estar, y eso me parece que acerca un montón, justamente a la gente, porque no es, y dónde vamos a estar ubicados, sino dónde vamos a parchar, dónde vamos a estar, me parece que se siente muy cercano. Sí, yo soy leyendo, le vamos a pasar una chimba aquí. Pues mira, eso es lo importante. Cuando llamo independiente a la gente, le da cierto como... Claro, sí, sabes que sí, la gente piensa que eso no, eso es un hueso, eso es larguísimo, son tres horas, y la verdad es que eso es falta de... De conocimiento. Sí, no, lo que les quiero decir es que independiente, es falta de información, porque cine independiente es el cine que se hace independientemente de los estudios de Hollywood. O sea que es todo el cine bueno, es el cine bueno, porque, a ver, Hollywood hace buen cine, lo que pasa es que los grandes estudios hacen Superman, Rápido y Furioso, de... Hollywood. Todos los que se llaman los... ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Los box office, los blockbusters, que son los super vendedores. Ahora, cine independiente es más cine de autor o cine en donde realmente la narrativa, la dirección, los actores, la historia es muy, muy, muy... Pasame el coco. Es por decir, es... El paseo. Tómate la sopa. El paseo, mamá, tómate la sopa. Yo amo mi película independiente. Pero entonces es muy importante que sepan eso para que no piensen que es cine aburrido. Les aseguro que sus películas preferidas, ¿cuál es su película preferida? Tengo muchas y la mayoría son de cine independiente. Con seguridad. Hace muy poco, bueno, El Ciudadano Ilustre, que es Argentina, fantástico y se la recomiendo aquí a todo el mundo lo he hecho. Cine independiente. La vida es bella. Cine independiente. Para que la pongan ahí, por ejemplo, en el listado, si no la tienen. Blancanía de siglo VII, enanitos follones. ¡No! Muy independiente. Muy independiente. X, 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 independiente. X, X, independiente. Entonces, sí, la verdad es que es cine bueno, entonces no se tiene que preocupar. Pero volviendo a tu pregunta, el festival es cuando lo hacemos, hacemos eso, una selección oficial de lo mejor del momento a nivel mundial, lo más aclamado por la crítica, más las clases, más lo digital y lo hacemos durante 10 días. Pero esto que es algo independiente al festival, que es simplemente el bus y una gira del bus con un componente ya de formación, para, sobre todo, para niños de 10 a 18 años, lo hacemos, no queremos llamarlo festival, sino el tour, el tour del Indibus en 2018. Ah, qué bueno. ¿Quiénes de Colombia hacen parte con sus producciones? ¿Hay varios productores colombianos? Mira, tenemos, no, tenemos una coproducción colombiana, que es una película con Marlon Moreno, que se llama Regreso a Casa. Es una película muy, muy, muy bonita, es sobre una familia, creo que es sueca, que es escandinava, no me acuerdo qué país. Entonces, ellos adoptan a un niño en Colombia, se van a ir a su país y, bueno, pasa una situación complicada, que después verán en la película. El caso es que se devuelven al país, más o menos a devolver al niño y pasan una cantidad de situaciones y ahí es donde se encuentran con Marlon Moreno y, bueno, suceden cosas muy bonitas y es una coproducción con Colombia. Ah, chévere. Ahorita les hablo en las películas. Tengo, tengo una inquietud, no sé si me devuelvo o me salgo un poquito del tema, pero, pero Indibus, el Indibo, que ya tiene un nombre, pone a pensar a la gente, bueno, Paola tuvo la oportunidad de hacer mil cosas. Es decir, pudo estar en series de Estados Unidos, pudo hacer cine independiente, pudo estar representadora, actriz jurado. ¿Qué hace que Paola llegue a este proyecto y diga, de verdad me quiero obveter? Porque ya es, no solamente embajadora, sino que uno piensa en Indibo y piensa en Paola Turbay. Obviamente uno lo relaciona, lo relaciona inmediatamente. Por eso es que tenemos definida la personalidad de Indibo, lo que tú dijiste, el idioma es clave, porque queremos que piensen en Indibo como una persona que no sea el festival de Paola. Pero, ¿por qué llego? Porque mira, a ver, bueno, si yo estaba trabajando en Estados Unidos, igual sigo trabajando en Estados Unidos, el año pasado hice una serie. Lo que pasa es que voy y vengo y ahorita Emilio, mi hijo, quiere terminar el colegio aquí en Colombia, entonces pues por eso estoy más concentrada acá. Y cuando nos devolvimos la primera vez, hace cinco años, coincidió con una invitación que me hicieron a un festival en Nueva York, con Mamá Tomate la Sopa, que se llama el Colombian Film Festival, que es de Juan Carvajal, el cofundador de Indibo y además el director artístico, el que hace toda la curaduría del festival. Entonces, cuando vimos el festival, lo vimos que estaba súper bien montado en Nueva York, le ofrecimos nuestra ayuda, Alejandro y yo, empezamos a colaborar. Alejandro, ¿tu esposo? Alejandro es mi esposo, para quienes no lo saben. Sí, que está casada, para quienes no lo saben. Él es el novio de Colombia. El novio de la novia de Colombia. ¡Oh, Dios mío! Entonces, empezamos a trabajar con él y un día él dijo, quiero hacer una muestra de una especialidad, películas que me llegaron a hacer como un ciclo en Colombia y llevaron unos profesores, te le mides y yo, no, muestra, yo no me le mía muestra, yo hago festivales. Entonces, de verdad, porque él sí es muy fan de hacer festivales. De hecho, hoy en día ya tiene como cuatro festivales, que además se pueden ir programando, porque tiene uno que se llama The Classics, que es de clásicos divino, eso es en noviembre. Tiene otro que acaba de estrenar en San Andrés, súper bonito. Entonces, nada, y arrancamos ahí y de pronto, pues, lo que pasa es que yo tengo un problema, que es que yo no sé hacer cosas chiquitas. A mí me gusta de ser en grande, entonces arrancamos... Con cual habla muy bien de Alejandro. Exactamente. Entonces, tengo altos estándares. Entonces... Y el caso es que, nada, arrancamos con el lanzamiento, fueron nueve películas, invitados internacionales, tuvimos nueve mil asistentes, que para un lanzamiento, pues, hay festivales que no tienen esa asistencia y ahí arrancamos y lo que les digo, gracias a eso, tenemos 110 mil asistentes hasta la fecha y lo hago porque, mira, yo creo que desde... Yo personalmente siento que uno desde el lugar que ocupa debe impactar de alguna manera y a mí me encanta generar oportunidades, me encanta el tema de la justicia, ahí sí parezco política, justicia social. Me parece que en Colombia hay temas que son exclusivos de personas que tienen plata, como la salud, la educación, la cultura, con lo cual no estoy de acuerdo y yo pienso que la cultura y el arte y las oportunidades deben ser para todos y la idea del festival es eso, es igualdad, equidad, oportunidad, justicia y ofrecérsela a todos y por eso el festival parte de su ADN es la democratización de la cultura. Te vamos a ver próximamente en televisión en Colombia en algún proyecto o estás dedicada allá. No, ahorita estoy dedicada, bueno, al festival, a las cremas, que son la democratización del cuidado social. Yo estoy viendo este festival como la plataforma de lanzamiento de la campaña de Paola Turbay a la alcaldía de Bogotá 2020, 2024. Dios mío, no existe la posibilidad. Yo sé que sí, yo sé que sí, pero yo no quiero. No, no, porque uno no sabe, está de mala y le toca usar esas cremitas para las quemaduras. No, yo creo que sí me quemo, sí, 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 yo me quemo porque lo que pasa es que, a ver, la gente, yo no sé cómo la gente se le mide a esto. Con Gregorio Pernía. No, oye, Pernía es súper crítico, es que nosotros hicimos una novela con Pernía. Pero, pero que, no, 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 yo no, porque es que yo sé que es, es que es, hay que lidiar con ciertos temas con los cuales, yo no, además yo soy, no crean, yo soy medio, pues a mí me gusta hacer cosas, pero, pero no soy buena para condescender con ciertas cosas y yo sería medio, yo soy muy policía y yo llegaría y, cha, cha, cha. Bueno, de octubre comienza el festival, definitivamente, ¿qué vamos a encontrar en el festival? Sobre todo en la inauguración del festival. Sí, en el Indibus. En el Indibus. Bonito, yo quería agregar algo, definitivamente pienso que esta actividad va a acercar a la gente, ¿saben que hay mucha gente que no ha ido nunca a un cine? Jamás. Toda la razón. Jamás. Mira, si ustedes ven en, en YouTube tenemos el video del resumen del año pasado, en Zuma Paz, un señor como de 75, 80 años nos contaba que nunca en su vida había visto una película y que nunca había ido a cine, decía, no, yo, ¿qué voy a haber ido a cine? Bueno, la primera película que vio fue, fue con el festival. Y entonces, eso es, miren, es increíble y además es que la idea con todo esto, no solo puede ser que vea la película, no, este tipo de actividad lo que hacen es acercar a la comunidad y además lo hacemos en parques que hay que aprovechar los parques que tiene en bogotá ahora que son hermosísimos pues es que yo hice un recorrido para hacer scouting que uno va a mirar locaciones bueno entonces y hace tres años eso fue un rollo no teníamos ni dónde ponerlo en mártires ni dónde ponerlo aquí bueno en la plaza de españa divino pero pero como que no había lugares nos embolatábamos no estaban adecuados este año me puse a hacer una gira por la ciudad y admirar los parques yo decía esto que es esto es la locura y ponían los instastores y gente de australia que tú me dices que te escriben de australia de francia me empezaron a escribir y decían es que en mi país no existen estos parques tienen tecnología europea los gimnasios para los niños los los equipos para los las personas de la tercera edad los gimnasios que tienen montados y la idea con todo esto es crear un escenario para que la gente pues primero aprovecha el parque el festival también lo aprovecha pues para poder mostrar las películas pero además para generar ese sentido de pertenencia que se apropien de los espacios públicos que empecemos a querer a bogotá porque estamos totalmente desconectados con nuestra ciudad y por eso la gente bota basura y pita y se atraviesa y hace porque a nadie le importa en la medida que nos enamoremos de nuestra ciudad pues porque nos están dando motivos para hacerlo pues yo creo que ya ya vamos a tratarla de una manera distinta y nos vamos a vamos a tener un comportamiento más como el de los paisas es que usted no va a medellín es eso es otra cosa sentido de pertenencia sentido pertenencia ustedes acuerdan esa campaña de amor por medellín si quiero a medellín bueno es que me encanta también canta a no canta pero mal no pero aunque no canta aquí todos cantamos pero es que no quiero a medellín no es que no me того como una época muy difícil del 80 en los 90 y había una crisis entonces se arrancaron todos los industriales empresarios los gobernantes empezaron a hacer esta campaña y empezó la gente de verdad a apropiarse de su ciudad otra vez lógicamente eso trascendió al departamento y por eso los países son lo que son y a partir de ellas empezaron a generar ciertos comportamientos y empezó el tema de la dignidad, es que no importa el lugar, mira tú vas a las comunas eso es impecable, las casas las calles, eso es divino todo ¿por qué? porque hay dignidad y sentido de pertenencia, entonces le vas a lograrlo a través del festival también ¡Muy bien! Estamos todos así ¡Pau, la alcaldía! Nos salió por acá la gente de Sumapaz y nos dice la gente de Sumapaz Sumapaz hace parte de Bogotá y también hace parte de este evento de Indibus que quieren estar ahí, también nos saludan por acá desde México, desde Pachuca conectados con nosotros, la gente en Italia también están por aquí conectados con nosotros, desde Bogotá, desde Bachué, por acá nos reportan sintonía desde Bosa Piamonte, ustedes pueden reportar su sintonía al 316-741-4665 por acá nos preguntan, oyente Pau, estuvimos la semana pasada con Reynado ¿no? Digamos que fue el tema al fin de semana Cambiando de tema Sí, 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 no, pues que es Preguntado, oyente Hablando de reinas Pregunta de oyente ¿Nunca más en un reinado? ¿Qué opinas ahora de los reinados? Sí, no sé ¿Cómo jurado, organizador? Pues nunca más Ya no va a concursar No, pero se puede ser jurado No, me llamaron este año para presentar Pero no podía porque tenía un viaje programado ¿Lo pensaste cuando te llamaron? Para presentar, sí ¿Lo pensaste antes de pensarlo para presentarlo o no? Pensé pensamientos antes de pensar Ah, ok ¿En serio es muy difícil? Y pensantemente les dije que no Yo sé que mucha gente juzga ese típico de respuestas de Reina Pero es que creo que nadie sabe lo que es estar ahí en ese momento Pensando en el peinado, la sonrisa, el vestido No, no, uno no piensa No, uno no piensa A ver, ¿qué pasa? La verdad es que uno no piensa Ay, uno no piensa Porque es que Ay, no, no, no Yo tengo unas historias A ver Bueno, yo sí pensé ahí cuando me preguntaron la de Miss Colombia ¿Recuerdas qué pregunta fue? La de Miss Colombia no Pero la de Miss Universo sí No, eso nunca se me olvidará Porque es que eso fue épico el momento Porque es que justo antes de ir Lo que pasa es que, bueno, empecemos A ver ¿Cuándo fue? 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 Entonces, concursé para Miss Colombia, claro Yo les parecía una gomela Además, yo no era la típica reina Sino que yo hablaba así Entonces, había unos periodistas Que se sentían un poquito ofendidos De que yo fuera como tan mujer de los 90 Entonces, y además con el turba Y además la damos a mí Entonces me la montaron Entonces, además les fascinaba retarme Porque hay unos pues Es que es increíble Hay unos que se creen más inteligentes Porque lo hacen a uno ver bruto Sí Por ejemplo Loquillo ¿Quién es loquillo? Ese es el novio El novio El novio es el rap El es ese así Entonces Se lee rapidito Entonces Uno de esos periodistas Que quiere acorcharlo a uno Y dice A ver señorita Turbay Porque además el Turbay Les parecía ¿Usted qué haría si fuera elegida Presidente de Colombia? Y yo Y además al frente de todo el mundo Y yo dije Pues lo mismo que haría el presidente Y si fuera elegido reina El ridículo Y eso Quedó ahí Fue un descanso Entonces Poncho Rentería Lo recordó Entonces ya todo el mundo Pues hablaba del tema De 1991 Cuando tú naciste Pero eso es una respuesta muy inteligente Es que yo soy Muy inteligente A lo que me refiero Es que ahí sí El periodista No se fue No se fueron a hacer Una nota Sobre la inteligencia Con la que respondió Ahí sí Que quedó como un zapato Entonces listo Eso se quedó así Llego yo a Miss Universo Y pasamos en la cabina Esa del silencio Y nos sacan una por una Y sale Paola La segunda Dice ¿Qué haría usted en caso De que fuera elegida presidente? Te persigue esa pregunta ¿Qué carma es ese para alguien? Obviamente Pues no iba a decir No podía responder lo mismo World Peace Más o menos O sea Recuerda la película Lo que pasa es que sí Es un tema de Colombia Entonces que dice Yo pues nada Le hablaría a la gente Y los encaminaría Hacia unos gueos El proceso de paz Pero obviamente Pues no fue nada así Impresionante No Pero por lo menos No pasó a la historia Como Escuchen esta respuesta No O sea No hubo embarrada Una respuesta Una buena respuesta Yo considero Que hay dos tipos De respuesta Y no son precisamente La correcta O la incorrecta Nadie tiene la verdad Absoluta Pero yo sí considero Que está la respuesta De quien dice algo Que no es lo que Precisamente querían escuchar Sí señor Pero es una respuesta A su opinión De algo En la que los nervios Tal vez entraron A jugar una mala pasada Y no usó La mejor forma De expresarlo Y está efectivamente La que sí Definitivamente no piensa No tiene idea Y dice que Confucio Es el que inventó La confusión Esa es otra cosa Hombre con hombre Mujer con mujer Y tenía toda la razón Al final del día Claro La muerte constitucional De la razón Cinco años después Pero fíjate ¿Qué hora lo que voy a decir? Ahorita que me Hablando por ejemplo De preguntas Te tengo unas preguntas Rapiditas Pero respuestas rapiditas No son de reina Arriba o abajo Arriba ¿De día o de noche? Al mediodía No, mentira De noche ¿Dulce o salado? Salado ¿Vallenato o reggaetón? Vallenato ¿Loquillo o tu marido? Mi maridito Mi maridito Que es un loquillo ¿Yo? Bueno Esas no fueron Preguntas de reina Pero fueron Respuestas rapiditas De una reina Invitemos entonces A la gente De las 20 localidades Y de toda Colombia Que ya me van a echar Que venga Eso está muy bueno Por nosotros Que se quede toda la vida Este programa Está muy bueno Tan divina No, yo me voy Tranquilos Que tengo una agenda Tomás La invitación Que la gente participe A partir del A partir del viernes Este viernes 5 de octubre Entonces entren Nos siguen en redes Arroba Indie Bogotá Que se escribe Indie Porque I-N-D-I-E Es ese término Ya universal Indie Entonces Indie Bogotá O I Bueno Indie Que es Indie Bogotá Y entran a la página www.indie.co Ahora Si estoy muy confusa Lo confusio Entonces Me pueden seguir A mi Arroba Paola Turbay Y ahí les estaré Tirando información Programense Todos los viernes Sábados Y domingos De aquí Al 4 de noviembre Y la semana de receso Que viene ahora Más el lunes festivo Programación Desde el mediodía Hasta las 9 de la noche O sea Que se preparen Todas las localidades En Bogotá Que en cualquier momento Está llegando El Indie A mostrarles Todas las películas Un hermosa Suma pasus A Ken Que paro de amigos Engativados Todos 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 Cordialmente invitados Ojo Y la gente Ah perdón Antes que mil Si son afiliados A con el subsidio Lleguen su tarjetica Porque hay un VIP A con el subsidio Al cual pueden acceder Y las clases Los talleres Pues tienen un precio simbólico Que es de mil Dos mil o tres mil Si son afiliados Les vale solo mil o dos mil Y a los demás tres mil Pero pues es un tema Que ellos tienen que hacer